¿Cómo está doctor Godofredo Talavera? Le saluda Joel Quesada, bienvenido a usted a la multiplataforma de Sol TV. Hemos escuchado a la presidenta Ina Burrarte, ella dice que hay malos médicos que maloran los tomógrafos, los equipos, porque la intención es que vayan a las clínicas privadas porque estos médicos tienen intereses en las clínicas privadas, trabajan ahí, ganan más. ¿Es así? ¿Qué dicen los médicos del Perú, doctor? Bueno, Joel, en primer lugar, una gran indignación y un rechazo y repudio total a la presidenta, que esperamos que se corrige a la brevedad, porque si no, esto es una falta, una difamación agravada y vamos a tomar las medidas necesarias. Nos mencione la presidenta a quienes han sancionado por malograr equipos. Eso sería un crimen y como federación, como médicos, no lo vamos a permitir, pero queremos nombres y a quienes ha sancionado. No puede tener la ligereza, la máxima autoridad del país, echar la culpa a los trabajadores de salud por las deficiencias que existen en el en nuestro sistema de salud. Mencionarte, por ejemplo, que la cantidad de tomógrafos por un millón de habitantes debe ser veinte puntos sesenta y cuatro. Actualmente tenemos en el país ve en en Lima veintisiete tomógrafos en vez de tener ciento ochenta. Eso hace que los tomógrafos se malogren por el sobreuso que se les da en las pocas instituciones que tienen. Además de esto, no se hace el mantenimiento preventivo, no se hace el mantenimiento correctivo cuando se solicita. Y también mencionar que lo que manejan los tomógrafos son técnicos, no son los médicos. Entonces está de más echarle la culpa a los médicos de las deficiencias del sistema de salud. No tenemos resonadores en el país. Se necesita más o menos un resonador por cada trescientos a quinientos mil habitantes. Ya, pero. tres millones y se requerirían sesenta y cuatro resonadores. Y lamentablemente en Lima solamente tenemos tres, de los cuales uno no funciona. Pero, pero. Sí. Doctor, pero volviendo al tema de de la denuncia pública que hace, ¿No? La presidenta de Ina Volverde, es cierto, ¿No? No dice, no, pero no dice que médicos están involucrados en estos presuntas malas prácticas, pero usted no tiene conocimiento porque los ciudadanos también se quejan, ¿No? De que, bueno, por ahí, algunos médicos o algunas personas estarían llevando pues a los pacientes a las a las clínicas privadas. Esto, ¿Ha escuchado usted algún tipo de denuncia sobre este tema? Lamentablemente, Joel, si no tenemos los equipos, tenemos que por la necesidad de llegar a un diagnóstico, enviarlos a forma forma particular. Pero descarto totalmente que un hospital que tenga un tomógrafo que esté funcionando, se le derive a otro institución privada, eso es falso, y lo que es peor, los médicos y los trabajadores del hospital, no vamos a malograr nuestros equipos, eso sería un crimen, y por eso le exigimos a la a la a la presidenta que se corrija a la brevedad posible, si no vamos a tomar acciones legales, que nos demuestre quiénes son los culpables, no puede tener la ligereza, la máxima autoridad del país, de echar la culpa de las deficiencias de nuestro sistema de salud, a los trabajadores, en especial a los médicos. A los médicos, indudablemente, ¿No? Bueno, ahí está usted, por eso lo hemos convocado, ¿No? Para que eh yo usted responde. También le quiero añadir que en los hospitales actualmente estamos desabastecidos de medicamentos, nos faltan los medicamentos esenciales, no sabemos cuándo se va a dar a las emergencias, a los servicios, a la farmacia de los hospitales para poder dar medicamentos a nuestros pacientes, no tenemos insumos, no tenemos equipamiento adecuado, ya te mencionaba la cantidad de tomógrafos que se necesita en Lima. Así es. Y la cantidad que tenemos. Ahora. Y de eso todavía veintisiete, diez están mal logrados. Ahora, ahora, ¿Cómo evaluó usted la gestión? Sí, ¿Cómo evaluó usted la gestión del ministro de Salud César Vázquez hasta el hasta el momento? Porque, por ejemplo, le cuento, aquí en Sol TV hemos estado en vivo en la mañana en nuestros noticieros con Chiclayo, ¿No? Y hemos visto unas larguísimas colas por una cita médica, ¿No? O sea, es una situación que preocupa por el nivel de atención, ¿No? Que se le debe de dar a los eh eh precisamente a los ciudadanos, ¿No? Esa es la función de la presidenta, del ministro de salud, corregir los presupuestos míseros que se dan a nuestro sistema de salud. Todos decimos que se necesita del seis al ocho por ciento del PBI, se nos asigna un tres por ciento. Nos faltan dieciséis mil médicos especialistas y hasta el momento no se soluciona. Pura declaraciones, vamos a mejorar el primer nivel de atención, y en la práctica no vemos que nada mejora, si no hay un presupuesto adecuado para comprar equipos de última generación, reactivo para el laboratorio, medicamentos para nuestro paciente, y para contratar recursos humanos en la cantidad suficiente, vamos a seguir teniendo colas. Eso no va a cambiar. Queremos. Está fallando, es responsabilidad del gobierno, de los gobiernos que persistan estas largas colas, estos problemas de atención en el sistema de salud pública del país. Por supuesto, porque históricamente venimos recibiendo presupuestos que están muy alejados del del promedio latinoamericano y de las recomendaciones del de la organización para desarrollo económico. Entonces, si no mejoramos esto, no va a mejorar nuestro sistema de salud, y va a ser que igual que hemos sido en el COVID, el país con mayor mortalidad en el mundo por por habitantes, no vamos a mejorar, debido a que no teníamos un sistema de salud preparado, lo mismo ocurrido con el dengue, nos faltan setenta mil millones en infraestructura, y esto no se va a corregir, esperemos. Lo vamos a hacer. Un presupuesto adecuado para nuestro sector, ya que se está haciendo los presupuestos, y en el fin de agosto se va a presentar al congreso, y esperemos que ahí se vea reflejado las necesidades de salud. Todos conocemos, sin embargo, los gobiernos históricamente no incrementan el presupuesto. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, lo que nos espera, ¿no? Con la llegada del niño global que se está anunciando, esta situación preocupante, la presidenta de Ina Bolor, está en Piura diciendo que los médicos, o algunos malos médicos, pues estarían llevando a los pacientes a las clínicas privadas, acaba de responder el doctor Godofredo Talavera, es presidente de la Federación Médica, le pide rectificación. Muchísimas gracias, doctor, lo vamos a estar siempre convocando. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la oportunidad, y esperemos que en agosto el presupuesto para salud siquiera llegue a un cinco por ciento del PBI como mínimo, no el tres por ciento que tenemos actualmente, esto significa dieciséis mil millones más para nuestro sector, para poder construir unos diez hospitales, mejorar el equipamiento y contratar personal, medicamentos y reactivos. Muy bien. El doctor Godofredo Talavera estuvo con nosotros en la multiplataforma de Sol TV, muchísimas gracias, muy buenas tardes.